El próximo domingo 24 de junio, con inicio a las 7 de la tarde, se realizará el cierre de campaña por el Partido Verde Ecologista en la Plaza Hidalgo, con la presencia de dos agrupaciones musicales abarcando los géneros rítmicos pop y cumbia. Haciendo hincapié en el fomento de la música local, estarán presentes retratos imaginarios, conformado por jóvenes latinos y generación latina de la dinastía Vázquez, con talentos de la localidad. Durante el evento se mencionarán las propuestas finales de la Alcaldía y la Diputación Federal, además de algunas sorpresas para los asistentes a este cierre de campaña. Durante la comunidad nolaredense acudirá a este gran acontecimiento con la finalidad de pasar un momento agradable en un ambiente 100% familiar, sin importar su ideología política.